¿Cómo está mi raza de cochea? A ver toda esa gente que anda por acá en esa noche, ahí tenemos las pistas para que bailen. Yo no quiero a nadie sentado, los quiero a todos bailando, disfrutando de esa bonita noche. Conmigo estás por acá por primera vez, un placer estar con ustedes de corazón, empezando mi carrera. Estamos empezando mi carrera y estamos bien contentos de verlas de estar por acá en esta noche. Ahorita bailamos y disfrutamos, se vale bailar, llorar y cantar. ¡Vámonos! Mi gusto es, ¿y quién me lo quita? ¡Ah! Solo me vete, cruz el cielo, me lo quita mi gusto es. En la taza a horitas, con el beso, con el beso, se ha buscado mi gusto es. Pero chiquitita, yo te ve, seguir amando mi gusto es Pero chiquitita, yo te ve, seguir los pasos hasta cochila rodando y gol para seguirla Y aunque me den, me ganasó, su perezo, su perezo y al cabo mi gusto es Y arriba 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 Gracias por seguirnos we拉 y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba